El campeonato de la tercera versión del campeonato de la tercera versión del campeonato de la tercera versión del campeonato nacional de calistenia Monkey Wars III, Hualpén 2020, organizado por la agrupación hualpenina Monkey Bars y coordinado por el municipio de Hualpén a través de la oficina de jóvenes. Representantes de diferentes lugares del país se dieron cita en la playa de la Caleta Lenga para participar de las diferentes pruebas que la emergente disciplina urbana ofrece a sus adeptos. Lo que nos interesa es poder ceder este espacio, fomentar el deporte, la vida saludable, evitar el sedentarismo y por supuesto ocupar parte de este entorno tan bonito como es Caleta Lenga, una actividad aquí alrededor de la playa. Obviamente las expectativas siempre son a mejorar el evento anterior, a tener obviamente más participantes, personas más connotadas igual, como habíamos, o sea, contratando un poco más los eventos anteriores. Y mejoramos obviamente las expectativas que teníamos de los campeonatos anteriores, pues para así incentivar mucho más el deporte, atraer mucha más gente y a crecer como agrupación. La calistenia es un sistema de ejercicios físico que pone énfasis en los movimientos de grupos musculares más que en la potencia y el esfuerzo físico. Su objetivo principal es la limpieza de los movimientos, la destreza de las ejecuciones y la belleza de los ejercicios. En su versión contemporánea, la calistenia se ha popularizado como una práctica callejera, que no necesita ni de los espacios ni de los aparatos tradicionales de la gimnasia para ser practicado. Es decir, que como fenómeno deportivo ha trascendido las barreras sociales y así como el skate o el breakdance se ha posicionado como una de las disciplinas que se sujetan en la apropiación de los espacios públicos y en el desarrollo de relaciones comunitarias. Bueno, en el 2018 fui campeón en Paraguay. Viajé ahí con la ayuda de un par de amigos que organizamos mi marca que me auspicia, me ayudaron a viajar. Aparte de que es una disciplina súper bonita que generalmente te ayuda a crecer tanto como persona, porque te enseña a ser humilde, a compartir con los demás y generalmente es una disciplina muy bonita y también que llena. Un deporte que se puede hacer en varios lados y la persona que quiera ingresar puede hacerlo. Los chicos difunden la vida sana, difunden no al alcohol, no a la droga y por eso obviamente dentro de ese, implementándolo en el deporte, se pueden conseguir o prácticamente rescatar a chicos que están en casos vulnerables, que se pueden desviar de cualquier camino teniendo la droga ahí mismo y obviamente quitamos eso prácticamente con el deporte. Yo comencé la calistenia hace un poco menos de un año porque estaba empezando en una depresión y me dijeron que el deporte era lo mejor. Y conocí al grupo de los chicos de Los Ángeles que son Berserkers y ellos me motivaron bastante a hacer la disciplina y en realidad es algo maravilloso. La actividad es apoyada por el municipio de Hualpén, en tanto potencia la práctica deportiva, congrega adolescentes y jóvenes de diferentes lugares del país y de la comuna, posiciona a Hualpén como referente de esta disciplina en la región y en el país y estimula la participación comunitaria en torno a valores positivos que estimulan la vida saludable y combaten las malas prácticas juveniles como el alcohol y las drogas.